No, ni otro, ve a ver será. El señor de Arnaldo Paz, o sea, vaya a la porra, de lujo será. Ya llegará, manalega. Ya llegará, qué? Un saludo a Ceti, se escapé el cumpleaños de Ariel, no sé, 27 años de ya, cumpleaños, que felicidad, manel, sube en masa. De Francisco, a ver, Parque Patricio. Parque Patricio, un abrazo grande a toda la gente que ya están por ahí escuchando, no se afula hasta ahora, eh. Muchísimas gracias será, eh. Sí, señor. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, aumento de sueldo, el que se merece, el que es vago, el que anda siempre chateando, no se merece aumento de sueldo, eh. Sí, señor, también vamos a estar de acuerdo en eso. El que anda chateando en el trabajo, no va a apoyar, o va a zapear y xícame, sí, o por andú y xícame, o por y me, va a apoyar. Y celoso, o controlasela y xícame, celular, o whatsapp, a no más, pues, oí, a nina la no responde, y más, subega tuya, a no más, pues, oí, ya. Es lina, control. Sí, señor. Eso no, eso no. Buen día, buen día, buen día, Arnie. Sí. Día de Barazategui, reportándose. Bien. Aumento urgente, urgente, Arnaldo, ore, costurero, cuera, pemana. Costurero. Ya está, y te indesmo, pagásico, ahí encima, esa que cola, en vez que aumenta, ore, o me voy a decir, oí, 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 oí. No, 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 no ¡Aumento, señores!